Muy, muy buenas tardes, ya estamos aquí en íntimamente con Roberta, tu espacio de todos los días a mediodía para platicar acerca de esos temas de relaciones, esos temas de pareja, esas preguntas que tú tienes, que quieres compartir en la intimidad entre amigos, pues bueno, para eso estamos aquí, recuerda nuestro teléfono en cabina es el 682-3450-619-688-2000 es el teléfono que puedes marcar, también puedes enviarnos un mensaje de texto a través de nuestro WhatsApp que es el 664-123-6969 y si quieres puedes también enviarnos un mensaje de audio por el WhatsApp, ahí podemos escucharte y podremos ponerlo también al aire, cualquiera de todas estas formas son maneras en las que puedes comunicarte con nosotros y hacernos llegar tu comentario, recuerda que para nosotros lo más importante es precisamente poder estar en comunicación contigo porque tú eres el principal sentido de este programa que todos los días tenemos y que hoy vamos a platicar de un tema del cual ya es común que se hable, pero que pareciera que todavía tenemos algunos temas, algunas cosas pendientes por decir, algunas dudas y que precisamente considerando que estamos en el marco de esta, pues no es celebración precisamente sino concientización, vamos a platicar acerca de cuestiones de entorno a la violencia de la mujer, pero como todos los días también tenemos otros temas, otras cosas interesantes que decirte y que ya lo sabes tú, que bueno la intención es que puedas ponerlos en marcha, que puedas probarlo y que decidas si es que te gusta y te quedes con él en tu relación de pareja, eso, eso es lo que estamos proponiéndote todos los días con nuestras diferentes secciones entre el juguete, el lugar, la posición y hoy, hoy que es martes, hoy nos toca el juguete de la semana el juguete de la semana probablemente te suene extraño pero de verdad, todos, todos tenemos pinzas para la ropa en nuestra casa hay de diferentes formas, yo te voy a recomendar y te voy a sugerir que utilices las de madera sí, las más chafitas, esas de madera, ¿no? digo, esperando que idealmente no estén, este, ya, pues viejitas, ¿no? despostilladas o algo así que pueda generar que lastimes a tu pareja pero si no, cómpralas, son muy, muy económicas y después te servirán para poderlos utilizar con la ropa estas pinzas de la ropa de verdad que pueden darte mucho placer y pueden acercarte a que explores esto que muchas personas le tienen tanto miedo que es llevar la sexualidad, llevar las sensaciones a una mayor intensidad ¿sabes? de esto hay varios secretos que quisiera decirte lo interesante de utilizar estas pinzas de la ropa que quizá tengas en tu cuarto de lavar, aunque sea un par estas podrán servirte para muchas cosas no solamente para detener la ropa ¿sabes? puedes utilizarlas para pellizcar partes sensibles de tu pareja como el muslo, el vientre y por supuesto lo que ya todos sabemos, ¿no? los pezones igual, y si todavía no te atreves, porque bueno, sí que los pezones son muy, muy sensibles bueno, empieza por estas otras partes del cuerpo de tu pareja y fíjate lo interesante cuando tienes presionado, hace falta que circule la sangre y la forma de retirar la pinza es entonces lo más importante porque de golpe llegará la sangre y es entonces cuando llega la sensación ¿te acuerdas? que hace unos días estuve en un congreso y estudiando otra cosa pues fíjate, también tomé como una clase de estas técnicas sadomasoquistas, ¿no? y nos enseñan algo muy interesante unir muchos pinzas de la ropa con un hilito, ¿no? y entonces lo que vas haciendo es poniendo esta pinza en cada parte del cuerpo imagina que vas poniéndola tienes que primero encontrar la piel donde haya piel que se pueda agarrar, ¿no? si la piel está muy tensa entonces cambiarla a otra parte porque también esto puede suceder que esté muy tensa la piel y que no haya de dónde jalarlo, ¿no? y entonces lo pones, a lo mejor lo vas poniendo como por toda la pierna y llega un momento en el que jalas el hilito y ¡zas! llega la sensación generalizada, ¿no? esto es algo que puede ser muy, muy excitante y te invitamos a que lo pruebes, estas pinzas total después puedes volverlas otra vez al cuarto de lavar pero por lo pronto podrás disfrutar con ellas hoy, hoy te invitamos a que juegues con esto que es el juguete de la semana y son las pinzas de la ropa y así nos vamos a decirte que tenemos boletos para este super bailazo de acción de gracias que se llevará a cabo este 25 de noviembre en el Salón Mesa Nine marca en este momento y disfruta de los Freddy, Rubén y sus corazones solitarios Costa Azul de Rigo Tobar, los Moonlights un tributo a la Sonora Santanera y muchos más RCN 1470 te invita a disfrutar de este super bailazo de acción de gracias dos pares, no, un par de boletos para este sábado 25 y lo que tienes que hacer es marcar 682-3450-619-688-2000 no haber ganado en ¿qué? ¿dos meses? ¿dos meses, Wally? Gracias no haber ganado en dos meses y entonces podrás participar para ganarte este par de boletos que hoy tenemos para ti ya volvemos muy buenas tardes Facebook quien anda por acá ahorita como ya lo saben este es un programa de radio estamos en corte comercial en breve va a llegar nuestra invitada y vamos a estar platicando con ella acerca de temas relativos sin verte toma asiento por acá buenas tardes bien, bien, bien acá, acá, acá porque estamos transmitiendo en vivo en Facebook no, no no, acá para que te... ay, ni me digas que me lo retoqué y me quedó otro rubio y me lo tengo que volver a arreglar pero bueno ¿un color? morado pero es que haz de cuenta que este color se me ocurrió experimentar y es otro rubio y el rubio que traía era un rubio cenizo para que agarrara el morado y se me ocurrió que era un rubio morado así que yo ay, ya me borran los pasos ¿cuál? no, falta pero pues claro que me lo acabo de pintar y no me lo puedo volver a pintar entonces en eso estamos en eso estamos está padre yo te lo entrego otro acá 12 del mediodía con 10 y 15 minutos donde vamos con más y íntimamente con Roberta este miércoles y yo cargo 3 ahorita ay la información del tráfico al momento garita de San Isidro 25 puertas están abiertas 70 autos del lado izquierdo 365 filas Ferri Lane 160 de la Sentry 220 cruce peatonal o talla 11 puertas 80 automóviles en carriles regulares 360 Ferri Lane 30 Sentry y en la espera en el cruce peatonal del congreso y eh me encontré el Nelly y dice que tampoco ¿estos quién está llenando? ¿buscas placer? sí íntimamente con Roberta llama al 682 34 y de San Diego 619 88 2000 ah, tú me tomas el diplomado ¿verdad? no, el diplomado pero en mexicano o sea, hace rato que no hablo con él todo lo que quieras es que aquí lo está conmigo buenas tardes que bueno que sigues aquí con nosotros estamos aquí en íntimamente con Roberta y bueno ya llegó con nosotros la licenciada Gabriela Navarro ella es licenciada en Derecho con maestría en Ciencias Penales candidata a doctora en Derecho actualmente es la directora del Instituto de la Mujer de Tijuana ella pues tiene muchos años trabajando en temas de género y derechos humanos y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe es la primera vez que nos acompañes en radio ¿verdad Gabriela? sí, creo que sí había una televisión en radio Gabriela pues bienvenida muchísimas gracias por estar con nosotros ¿cómo estás Gabriela? muy bien gracias Roberta por invitarme nuevamente siempre sorprendida con tu look tan bonito oye Gabriela pues el tema de la violencia de la mujer sigue siendo un tema que pareciera que aunque hemos avanzado mucho todavía nos quedan ciertos pendientes sobre todo porque creo que nosotras mismas como mujeres nos cuesta mucho trabajo entender y poder identificar esos pequeños síntomas esas pequeñas cosas que nuestra pareja hace para podernos dar cuenta que ya es momento de actuar sí Roberta creo que tú como psicóloga lo sabes perfectamente la mujer cuando vive violencia empieza con el círculo con el espiral que que conocemos donde hay gritos donde hay humillaciones hay aislamientos después estalla los momentos con golpes y después viene la etapa de te querer reconciliar te perdóname te quiero y te vuelves a enrolar en esa dinámica de la violencia entonces empiezas a lo que es la indefensión aprendida y no logras ver que hay que te está haciendo daño que te está haciendo daño a las personas que están a tu alrededor a las hijas o a los hijos y bueno qué bueno que tratamos este tema sobre todo porque estamos en el mes de la no violencia donde se celebra internacionalmente el 25 de noviembre el día internacional de la no violencia y por qué lo estamos recordando celebrando yo más bien creo que reflexionando sobre lo que está pasando en el mundo con las mujeres festejar este día del 25 de noviembre y que nos dice hay que hacer una serie de actividades para recordar este día nos trasladamos a 1960 cuando las hermanas Patria María Teresa y Minerva Mirabal que eran luchadoras sociales en contra del régimen de Trujillo Leonidas Trujillo donde las encarcela salen y finalmente son emboscadas y las tres mueren un 25 de noviembre de 1960 y es a partir de ahí cuando empezamos a visibilizar que la violencia hay que tener un día exactamente aunque nosotros como instituto hemos adoptado la campaña naranja que es este cada día 25 de cada mes realizamos acciones tendientes a visibilizarla a decirle a la comunidad la violencia no es normal eres aprendida se puede desaprender pero lo que tú dices es algo tan importante como cómo te llegas a someter y no te das cuenta que estás viviendo una situación adversa que estás aprendiendo que esto no es normal cómo decirle a las mujeres la violencia no es normal es aprendida se puede desaprender hay instituciones que te protegen hay leyes hay tratados internacionales leyes estatales locales es difícil y estamos que que el instituto nacional de geografía estadística nos habla de que el 66.2% o creo que en el intercambio bajo un punto porcentual 66.1% de las mujeres mayores de 15 años han vivido cuando menos un episodio de violencia ya sea en casa en un porcentaje de un 37% y la otra también en la comunidad porque también ven violencia en las calles en las instituciones este cuando vas a parir la violencia obstétrica este la violencia comunitaria en los transportes es decir hoy por hoy la mujer sigue viviendo violencia ha habido muchos avances sin duda creaciones de institutos de la mujer leyes organizaciones de la sociedad civil gobiernos que están impulsando este acciones exitosas programas sin embargo hay una cultura que tenemos que desaprender el machismo oye Gaby dices este ese es un porcentaje muy alto pero fíjate creo que el tema sigue siendo como vamos normalizando ciertas situaciones por ejemplo mencionaste tú ahorita la violencia obstétrica muchas veces las mujeres están en un pleno grito independientemente de que si porque tenemos el umbral el umbral del dolor diferente que si porque realmente le está doliendo pero esta parte donde entonces como te trata el ginecólogo o la ginecóloga tú sientes que te tienes que aguantar porque es como pues bueno en ese momento lo que es importante es tu hijo y entonces de repente hay comentarios nefastos como pues bien que cuando lo estaba haciendo no le dolió abrir las piernas entonces ahorita cállese entonces decimos bueno pues así es hasta ahí te conviertes en una indefensión aprendida porque dices tú bueno y que hago no a donde voy cuando estás en la escuela que de repente ves ciertas actitudes de los maestros o de los directivos y dices tú bueno pues y que hago pues si es el director de la escuela a donde más puedo llegar o si sucede con el director de tu empresa dices bueno pues este a donde más voy y es ahí cuando tenemos que tener presente que hay otras instituciones y que hay otras fundamentos y leyes que nos pueden apoyar así es Roberta cuando hablamos de violencia obstétrica no está tipificada como delito aún está en proyecto en el código penal del estado de California pero ya la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia ya contempla como un tipo de violencia este la obstétrica tanto en el parto puerperio el parto puerperio donde efectivamente como tú dices se ha normalizado el que te estén insultando cuando estás pariendo y es difícil que el área médica lo reconozca sin embargo tu grado de vulnerabilidad en que te encuentras cuando estás teniendo un hijo una hija estás este te aguantas y así como te aguantas en casa te aguantas ante una violencia institucional que es cuando estás cuando estás pariendo pero también te subes a un transporte y te toquetean y pues nomás volteas y te quitas o vas pero las mujeres tienen miedo de salir a las caras realmente es una condición de una cultura fíjate que casualmente en este fin de semana estuve estudiando un poco acerca de este tema y algo que me parece muy interesante es se habla mucho como desde lo teórico ¿no? a ver hay tantos tipos de violencia entonces algo que me pareció muy interesante que yo no sabía es yo consideraba que la violencia económica tenía que ver con todo con todo lo que tiene que ver con los bienes ¿no? pero descubro que hay una violencia patrimonial que eso es muy interesante que te destruyan tus objetos que te destruyan tus objetos tus animalitos que te quiten las cosas que son importantes para ti ¿no? que te las condicionen así es y hoy por hoy es súper común pero súper común que te doy un celular ya sabes o sea ya viene navidad y mi amor te voy a regalar tu celular te voy a estar controlando la verdad es eso exacto es que los celulares son pero intensamente una una estrategia de control entonces si yo te doy el celular pues adivina qué querida ¿no? tienes la obligación de contestarme es para que me estés llamando y te esté llamando yo porque te quiero ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? ¿con quién estás? y casi casi te pongo el GPS para saber andarte siguiendo dónde andas ¿no? y que hay muchas aplicaciones que aparentemente son muy amigables y son como románticas que también te permite ver y tener este acceso al GPS pero la parte interesante después es de en cuanto haces algo que yo no quiero te lo quito te lo condiciono te lo desaparezco te lo esculco ¿no? dame tu clave si no no me quieres es una prueba de amor dame tu clave de Facebook de de las del Whatsapp y dime cómo puedo entrar a tus redes sociales ¿no? exacto entonces es importante darnos cuenta que a lo mejor yo diría bueno pues si me lo regaló o la otra es pues si no tengo nada que esconder total que lo vea pero realmente esto es una transgresión claro está invadiendo tu privacidad y en un momento tu dignidad como ser humano o sea una relación de pareja tú lo sabes mejor que yo que debe haber confianza y si no hay confianza entonces el celular ¿para qué fue? para comunicarme contigo y saber cómo estás o para estarte controlando saber con quién estás qué haces con quién hablas a depresión de tu celular con quién hablaste cuántos minutos duraste hablando qué viste qué buscaste en las redes y bueno en ese sentido es también si te quitan que tu maquillaje tu carro ¿no? todas esas cosas que como no no lo pensamos como entre que me da dinero y no me deja de dar dinero o a lo mejor como me sigue dando el dinero pero entonces lo que yo hago o sea todas estas pequeñitas cosas que de repente vemos que son bien normales porque a lo mejor también a mi mejor amiga se lo hace ¿no? a mi comadre también lo ha normalizado pero no es normal hay quienes digan yo estoy perfectamente bien así yo no me siento agredida sin embargo ya te pones a visibilizar que sí hay o sea no tiene por qué invadir tu privacidad porque de ahí pasas a otra o sea no es que ahí se quede va aumentando de una violencia psicológica emocional rotea cebrica una violencia física y ¿por qué no? en un momento dado pues puede llegar hasta la muerte y justo en ese sentido fíjate datos de la ONU y de la UNICEF dicen que la mitad de los asesinatos a mujeres que ocurrieron en 2012 fueron ejecutados por su pareja y hasta entonces a veces hasta lo pensamos que es extremadamente romántico no se llama hasta crímenes pasionales entonces uno cuando está en una relación de pareja que es tan intensa ¿no? que te celan de esa forma es como es que me ama intensamente sí pero es que el amor y los peligros vienen de diferentes formas a veces tan seductores y tan maravillosos pero no dejan de ser peligro sí quien tienen el deber de garante de cuidarte de protegerte o sea en este caso son los principales agresores ¿qué pasa? que que una forma de control de ejercer el control y el poder sobre mi pareja lo hago ejerciendo violencia primero maltratando y después ya culmina en agresiones que pueden llevarte hasta la muerte y tienes razón que el 37% de esa violencia que hablamos del 36% sea por parte de tu pareja cuando tú dices se casaron amándose y vivir por la vida por la eternidad juntos y en qué par los crímenes más sangrentos han sido entre parejas y vamos a regresar porque me parece interesante eso que dijiste cuando se casaron amándose platiquemos un poquito si verdaderamente esto es amor o hasta donde llega regresamos después de esta breve pausa estamos aquí en íntimamente con Roberta con Gabi Navarro ya volvemos no ven a platicar íntimamente con Roberta Medina llama al 682 3450 y de San Diego 619 882000 en este momento de la vida tengo un fulano que amenaza con violarme mandándome mensajes de texto lo cual me da romántico eso es violencia pero digo ya que estamos haciendo el inventario pero tú que te vas a dejar no hombre no si está de miedo o sea ya reforzar seguridad cámaras candados y demás pues solamente está obstruccionado mentalmente no 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 nada 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 pues yo creo que algunos de los programas son así de variados entonces me mandan mensajes muy deja tu voz lo 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 violento lo determinado a hacerlo un día la defensa de los derechos no sea necesaria ni en la ciudad ni en el campo ni en ningún lugar pero es que no no realizamos esta labor ya no sea necesario ¿sabías que el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México es actualmente el mayor generador de empleos en el país se han creado miles de empleos para su construcción y en el futuro por su gran capacidad habrá mayores oportunidades para el comercio los servicios y muchos otros sectores se beneficiarán es mucho más sencillo cuando terminan a gritos de gemelazos es que cuando terminan todavía cuando si cuando hay mucho amor entre los dos pero que los caminos no coinciden ¿no? hace muy difícil mira verlo siempre me estoy me mandando la facebook o ustedes que opinan es más fácil separarse cuando cuando yo definitivamente estoy en este momento en el que ya esto no lo soporto por nada jamás en la vida pero cuando 85 automóviles de lado izquierdo 345 en las filas ready length ah esos son algunos o sea por eso sí a ver que no te ha sido si no está padre no 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 está de ponerla eh que obsesionado si ese es el problema que con rasgos de obsesividad y lo aparte todavía dice que me va a gustar ajá entonces como tienes buscas placer bien distorsionado pues o sea no tiene no tiene conciencia de que la otra persona en este caso ya no quiere tienes algo interesante que habláramos ahorita como se nos distorsiona luego el pensamiento como tu mente es tu raga y piensa lo que no es viene a creer que el universo tiene ese sentido genera violencia todo lo que quiero eres tú y y estamos nos quedamos en el corte eh con esta frase que decía esto Gaby bueno y se casaron tan enamorados creo que lo que no sé es muy complicado en ese tema de pareja que justo platicamos ahorita en el corte no cuando tenemos que tomar la decisión de estar o no con otra persona es entender que todos tenemos diferentes formas de amar y entonces a lo mejor puede ser que sea su forma de amar ¿no? lo que no significa que te la tengas que soplar tú ¿sabes? o sea eso no implica que no significa que sea sano ¿no? no, definitivamente nosotros tenemos un concepto del amor y tú debemos amar de diferentes maneras y amas a tu pareja a tus hijos a tus amigos a todos o sea tiene diferentes formas de amar sin embargo ya en una relación de pareja yo creo que el amor debe ser sano nada más con que sea sano o sea puedes amar a diferentes maneras pero siempre respetando ¿no? respetando y no ejerciendo la violencia y donde haya en comunicación pues a lo mejor puedo estar callado contigo y no es que esté ejerciendo violencia sino simplemente no puedo demostrarte porque no va a mejorar mis sentimientos o soy demasiado ofusivo pero te insulto y yo creo que es una forma legítima de amar no o sea el amor debe ser este mientras no haya violencia todo se vale mientras haya respeto y haya una responsabilidad porque incluso esta es una forma de violencia que es tú tú tienes la culpa de que me vaya mal porque me casé contigo ¿no? o sea si yo estaba también pero desde que me casé contigo me van mal las cosas o si ya sabes que no me gusta la comida así ¿para qué me la haces? ¿no? o si no quieres tener tal este encuentro erótico o tal posición pues voy a ir a buscar quien me lo dé todos estos tipos de comentarios que los escuchamos tan comúnmente en una relación de pareja son son violencia y son amenazas claro claro que son que es violencia o sea no necesariamente te tienen que golpear para para saber que están infringiendo violencia sobre tu persona el que te digan cosas que te disgustan el que crean que tú eres este pues suciente porque la verdad una pareja la responsabilidad es de ambos de realizar las labores propias del hogar te puede que inclusive el hombre se puede quedar en casa y decir hoy no trabajo y tú te vas a trabajar pero yo voy a limpiar la casa este yo voy a hacer la comida y eso es dable y eso es lo que tendría que funcionar las familias donde se compartan responsabilidades y dejar y dejar a un lado el machismo o el micromachismo no los estereotipos yo porque voy a quedarme en casa limpiar este ahora tú estás ejerciendo violencia sobre mi persona no eso es compartir responsabilidades dentro del hogar pero sin embargo a ti como mujer te etiqueta que tú eres la única facultad para limpiar la casa eres la la ahora sí que la reproductiva la sumisa la que la única que te puede dar el permiso de llorar es inclusive para ambas personas para la mujer por el hombre es es este es una desigualdad porque quien dice que el hombre no puede llorar y en cambio no se dan el terrorismo por el micromachismo si además de Miguel que nos decía que los hombres no pueden llorar oye Gaby creo que es interesante también decir esto las mujeres somos generadoras de violencia tampoco es como que seamos unas blancas palomitas o sea las mujeres también replicamos modelos de educación hacia nuestros hijos o a veces como una frustración o sea muchas veces pierdo el piso desde la frustración que yo tengo y le hablo mal a mis hijos o este o me desquito con el hombre cuando cuando se puede no es como me la voy guardando y entonces de repente ahí va la mía también sí no se trata de cuando hablamos de una igualdad de oportunidades entre mujeres y entre hombres y cuando hablamos de una no violencia no es que las mujeres llegan al momento en que ahora yo voy a portar asumir mi papel y voy a ser la que golpea yo voy a ser no es buscar esa igualdad en todas en la economía en la política en la educación en el arte en la cultura en el deporte eso es lo que es igualdad no que al rato brinquemos esa pequeña línea donde ahora yo me convierto en agresora no, eso ya es una condición humana más bien estamos hablando de que si la violencia hacia la mujer hoy por hoy está presente yo no dudo que haya hombres que sean víctimas de violencia porque si es así sin embargo pues estamos hablando de porcentajes muy altos donde la mujer es el sujeto pasivo y los niños y los niños porque cuando hablamos de indefensión aprendida o sea que has aprendido a que eso es normal has normalizado la violencia lo grave es cuando yo recuerdo hace unos años en mis épocas de juventud cuando trabajaba en procuraduría era muy difícil que una mujer permitiera que golpearan a sus hijas y a sus hijos o sea ella era sumisa pasiva pasiva pero llega al momento me tocas a mis hijos y entonces si yo me defiendo busco ayuda aquí el tema es cuando ya es tanta tu indefensión aprendida que la violencia bríncate a sus hijas y a tus hijos y no hagas nada y ahí lo hemos visto cuando el año pasado este año han muerto niñas y niños en manos del papá del padrastro pero previo a esto hubo una violencia ejercida hacia la mujer nunca hiciste nada nunca buscabas ayuda y cuando se empezó a ejercer violencia sobre las niñas tampoco eso es lo grave ¿no? que cuál sería el detonante normalmente decíamos que cuando hay un momento de crisis ese detonante te hace que busques ayuda y vayas al ministerio público al instituto de la mujer o vayas con el sacerdote de la iglesia con tu pastor y busques la ayuda sin embargo qué tiene que pasar para que continúes para que busques ayuda para decir ya basta ¿no? ajá y fíjate esta es una herramienta que me parece muy interesante yo no no tengo más conocimiento de la historia no sé si tú la tengas Gaby de algo que le llaman el violentómetro que lo desarrolla el instituto politécnico nacional y entonces ellos ponen 30 opciones niveles cosas cuando tienes así un foquito que tienes que estar prendiendo ¿no? y entonces la clasifican como los primeros días algo así como bueno ten cuidado ve dándote cuenta que esto va a aumentar la segunda es reacciona no te dejes destruir y la tercera es bueno ya estás en la otra parte donde urge la ayuda pero fíjate esto es muy interesante vamos a ir leyendo cada uno de estos y bueno la primera es bromas hirientes esta onda de darnos carrilla que tenemos los seres humanos ¿no? a mí me impresiona cómo nos vinculamos desde la carrilla desde ay sí que no sé qué y que de vez es imperceptible pero si te llega a molestar la carrilla claro pero es que aparte si no aguantas valiendo cacahuate porque va doble o sea por lo que te daban carrilla al principio y luego pierdes por pertenecer al grupo y como quieres pertenecer al grupo te aguantas claro pero es que de repente hay grupos que en verdad lo único que dicen y hablan es traerse de carrilla perreo como le quieras decir a las personas y se está a carajo pero esto es un grado de violencia donde aparte tienes que aprender a ser rápido a contestar a no agüitar a revirar ¿no? y es parte de la dinámica que es importante considerar a ver tendríamos que reflexionar en el sentido de si en tu grupo de amigos o amigas por más que esté muy padre el ambiente tú identificas que esa es la dinámica aguas porque tanto te están violentando como tú también le estás violentando a alguien más o sea es imposible entender que si estás ahí no estás es una reacción y una reacción y violencia genera más violencia número dos chantajear ¿no? es que parece nos pintamos divinas las mujeres tres mentir o engañar y a ver hay quienes dicen que quien es honesto en lo pequeño es honesto en lo grande y a veces minimizamos esas pequeñas cosas es como ay eso no me dijo pero eso no importa ¿no? lo demás si me lo dice o sea si no te dice lo pequeño que no tiene sentido mentir por lo pequeño pues menos que vas a decirme cuando hay de la venta o de trascendencia exacto justo ayer platicaba con una paciente guante no recuerdo yo le decía bueno lo único que tiene tienes que darte cuenta es que él miente ¿no? es tal cual o sea independientemente de las infidelidades ya aceptaste las infidelidades es solo estás consciente que él miente y ahora me dice ¿sabes qué? es que yo me acuerdo que cuando éramos novios él siempre le mentía a la mamá por cosas que no tenían sentido le decía que estamos en un lado y realmente estamos en el otro y no tenía sentido dice pero pues yo decía bueno pues no sé por qué le miente a la mamá ¿no? y muchas veces somos ingenuos e ilusos en pensar que a nosotros no nos está mintiendo o que lo que sí va a ser importante nos lo va a decir pero pues a fin de cuentas es el mismo patrón de conducta yo creo que aquí es tan importante la comunicación Roberta porque si empiezas a mentir las mentiras están en que temprano salen a flote y miras cómo nos cuesta trabajo a través del Instituto de la Mujer pues hemos hecho muchas acciones tendientes a ir a las comunidades y entregamos precisamente el violentómetro y tenemos una especie de juego donde a ver cuál te identificas tú qué harías y lo llevamos mucho a los jóvenes porque hay violencia en el noviazgo hay bullying entre los mismos compañeros entonces ha sido una de nuestras pláticas que damos en las comunidades en las escuelas hablar sobre este violentómetro que aprendan a detectar que cosas que parecieron insignificantes tienen una trascendencia reeducar 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 es parte de nuestro trabajo como Instituto de la Mujer fíjate la que sigue que es ignorar la ley del hielo que estamos tan acostumbrados a que nada más haces lo que no me gusta y ya no te contesto y ahorita con los medios de comunicación te aplico el visto oye Roberta yo ayer platicaba con mi hija que también es abogada y trabaja en el instituto yo le decía debería de ser una forma de violencia que te pongan visto sí claro porque o sea si puedes perfectamente preleer el mensaje tú darte cuenta de tal cosa por una manita o sea no lo leas y ya te enteraste del mensaje no lo leas no me embarres en mi jeta las dos palomitas azules ¿no? pero no lo lees en una plan de date cuenta que ya lo leí y que no te voy a responder y si ya lo había leído de todas maneras con la notificación ¿no? todo el mundo pero es una parte de decir eso no me importas ¿no? o sea cuando yo quiera o tal selar no bueno es que esta historia de que si no me sela no me ama que la verdad es que yo creo que muchos hemos pasado por ahí que no le importa ¿no? descalificar ridiculizar u ofender y creerse que es más que tú que tú eres lo que eres por mí exacto ¿no? si no estuvieras conmigo no serías nada humillar en público que es esa intimidar y amenazar controlar o prohibir y bueno es que hay tantas cosas como las amistades los familiares el dinero los lugares el celular la vestimenta la apariencia de es que no vas a salir con esa ropa ay esa es tan linda ¿no? de las primeras que hacer como si fueras de su propiedad pero a ver luego hay otra parte romántica Gaby luego uno si quieres si claro te enseñan a que está chido ser de alguien ¿no? pues no por algo nos apellidamos así o sea es como fulanitas de fulano déjame decirte que en este tema hubo dueño ¿no? quiero que lo comente Roberta hemos estado también nuestras capacitaciones sobre el lenguaje e incluyente y decía que no que no eres no eres de o sea eres Roberta Medina no Roberta Medina de Pérez o señora Pérez tú tienes tu identidad hay algo más sofisticado ¿no? algo más que luego murió soy Gaby si eso es este no perteneces a alguien eres tú o sea tienes tu propia individualidad y vale pero a quienes le gusta que le digan así claro porque aparte nos enseñaron ¿sabes? o sea es que no ves que una mujer sola no vale nada entonces bueno ya soy de alguien y aparte ya cuando me creo mucho ya digo que él también es mío ¿no? pero pero esta onda de la pertenencia si habría que que empezar pero cuando te hablan de algún lugar que hay que le estamos ofreciendo un crédito un viaje a no sé dónde y que tiempo compartido ¿cómo se llama su esposo? no no tengo esposo ah disculpe hasta luego bye o sea como si no tienen marido no eres nadie y es algo que socialmente tenemos que entender ¿no? o sea hay cosas que justo lo hemos dicho lo vemos tan común una y otra vez una y otra vez que pensamos que es lo normal o peor aún lo natural y nos acerca a una violencia nos faltan todavía algunos más que decir y otras cosas que comentar pero vamos a una breve pausa y regresamos ¡Gracias! 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 ya las siguientes generaciones ya en mi caso después de pasar cinco años en la universidad haciendo tal idea que vas a hacer que te la pasas entre vatos y no te hubiera dicho dinero ¿no? pero este pero si hay personas que todavía se niegan a eso ¿no? no y tus ideas o sea que me golpea o que empiezas a hablar de la inducción para que no sea debe oye Gaby fíjate que estoy estudiando ya en Jalisco y en Jalisco estaban hablando de un centro para la atención creo que se llama así centro para la atención integral de la mujer donde has de cuenta que es un centro donde está todo está en lo que hace el centro de justicia para mujeres aquí en Tijuana ah ese ¿ya lo vamos a tener? ¿qué? ¿cómo? ya va en un 80% así que ahorita practicamos ok eso te lo voy a preguntar ahorita ay no me encanta porque también tiene que ir a sí de los colores de los aretes mis aretes hechos de palma si es donde viene todo ese rollo del centro de justicia ah sí entonces ¿de dónde tienes aquí en el programa? ¿aquí? ¿buscas placer? íntimamente con Roberta llama al 682 3450 y de San Diego 619 882000 y bueno ya regresamos voy a mencionar las demás brevemente o más bien rápido para que las identifiquen porque tengo una pregunta muy interesante para ti Gaby nos quedamos a ver destruir artículos personales manosear caricias agresivas golpear jugando pellizcar arañar empujar jalonear cachetear patear encerrar todos estos ya están en por favor reacciona no te dejes destruir y bueno donde definitivamente te dicen es urge la ayuda amenazas con objetos o armas amenazar de muerte forzar una relación sexual abuso sexual que es importante que aunque ya no esté tipificado definitivamente tu pareja no te puede obligar a tener una relación sexual violar mutilar y finalmente asesinar si tu te identificas en alguno de estos 30 es importante que no lo ignores busca ayuda busca ayuda así sea desde el 3 o el 4 no debes de permitir que esto avance y Gaby te decía en estos 5 minutos que nos quedan quiero que me platiques justo en el fin de semana tomé un curso de sexología forense donde estuvimos hablando de feminicidios y bueno una serie de cosas que te estrujan el corazón pero que me llamaba la atención que en el estado de Jalisco tienen algo que híjole me disculpo porque no recuerdo si se llama centro de justicia para la mujer centro de justicia para la mujer y que digo al menos en la teoría no suena algo ideal porque era la conjunción de 11 organizaciones de gobierno para que la mujer una vez que iba ahí le pudieran dar desde albergue atención psicológica atención legal atención médica había una ludoteca infantil y se me está pasando el otro servicio ajá que pasa que ya hay como en no sé 15 estados de la república que pasa con nosotros Gaby lo vamos a tener si mira esto viene de la sentencia de campo algodonero exacto desde campo algodonero desde 2007 se dicta la sentencia a México donde lo hacen responsable por las omisiones que hizo al investigar la muerte de las mujeres de Ciudad Juárez específicamente de tres mujeres que fueron encontradas en campo algodonero le dicen a México te condeno a que crees instancias donde se investiguen verdaderamente los delitos contra las mujeres porque está siendo omiso en las investigaciones entonces parte de esto es que México tenga que tener protocolos que tenga que tener policiacas protocolos para juzgar con perspectiva de género y entre otras cosas que creemos instancias donde esté todo lo que comentabas que esté conjuntamente un espacio efectivamente son aproximadamente ya 30 centros de justicia para mujeres que hay en el país también la creación de centros de justicia para mujeres es una de las recomendaciones que le dictaron a Baja California cuando el grupo de expertas analiza si se dicta o no la alerta de violencia de género que se acordó no dictarla pero que si cumpla 14 recomendaciones entre las 14 recomendaciones es que tengamos el centro de justicia para las mujeres ya está creo que el espacio está en un 80% había un límite para que este año estuviera terminado creo que sería el próximo año este centro de justicia para mujeres está ahí recurso federal de la CONAVIL y va a operar donde haya un pequeño albergue la ludoteca investigaciones con perspectiva de género personal especializado para atender a las mujeres y no tenga que andar en un vete a hacer un dictamen a la zona del río y vete a hacer este otro allá a la mesa y vete tu niño va a estar en un albergue del DIT y tú vas a estar en un refugio para mujeres allá en en la zona este de la ciudad es decir en un solo espacio va a estar todo lo que significa es una pequeña ciudad para las mujeres donde cualquier mujer que pueda denunciar un delito de carácter de violencia ahí va a poder acudir ahí va a poder ir con todos sus hijos ahí va a tener un espacio para quedarse inclusive y el personal que esté ahí es personal especializado con perfiles determinados que tenga la empatía el respeto el conocimiento que estén capacitados en protocolo de atención a víctimas de violencia con policías también que acaten un protocolo los feminicidios que se investiguen con protocolos también que haya antropólogos clínicos criminólogos criminalística de campo todo con una perspectiva de género creo que pronto tendremos este centro de justicia aquí en nuestro estado y el primero sería aquí en Tijuana y en donde está físicamente está en la Sánchez Taguada ah mira justo en un buen punto un punto específico fíjate nos llega un mensaje que dice Roberta conozco muchos hombres y mujeres que comprenden esos conceptos y los platican contigo muy civilizadamente y siguen abusando más allá de que la víctima debe buscar ayuda cuál es el elemento que puede hacer que el abusador cambie qué cosa puede detonar un cambio en el agresor no hay nada fíjate que otra de las recomendaciones es que trabajemos con las nuevas masculinidades que haya este atención a los agresores efectivamente tiene razón este quien quien llamó el público porque rompes es la única manera de cerrar el círculo ya la mujer logra ahuyentarse de la violencia ya buscó apoyo ya se empoderó ya tiene su vida hecha pero el agresor va a ir a agredir a otra persona a otra mujer entonces si es necesario también que que se atienda al agresor dentro de las sentencias de violencia familiar te condenan al agresor también debe ser condenado a que tome rehabilitación a que hagas trabajos en favor de la comunidad como en Estados Unidos si no nos cierras el círculo y estamos nosotros ya trabajando en temas como nuevas masculinidades si como es ser un hombre el día de hoy no es el hombre que controla es el hombre que se comunica es el hombre que participa estamos dando nosotros algunas capacitaciones a diferentes instancias y de ahí han salido hombres que dicen quiero mejorar mi relación porque soy agresor un último comentario porque ya se nos terminó el tiempo dice el machismo lo promocionamos desgraciadamente las propias mujeres somos creadoras de esos machos y somos enemigas mujeres entre mujeres es triste que en estos tiempos sigamos atorados sin embargo tristemente es así y justo lo hemos comentado no tiene que ver con estas cosas que nosotros asumimos como ciertas que seguimos enseñando que seguimos permitiendo en esas pequeñas cosas donde a las niñas si les toca hacer de todo en la casa y a los hombres no o si mucho sacar la basura y ahí vamos construyendo este tipo de masculinidad y feminidad que de alguna manera nos están cobrando esas facturas hoy pero que todos podemos cambiar desde nuestro entorno no pensemos que nada más a la vecina que tiene el ojo morado es un tema de violencia también nosotros veamos esas micro pequeñas o grandes acciones que están sucediendo en nuestro interior y empezar a cambiar las dinámicas así es verdad la mejor manera de que no pase nada es que no hagamos nada efectivamente esto es cultural y lo cultural es aprendido y se puede desaprender en eso estamos en tratar de desaprender Gaby pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros siempre muy interesante platicar contigo toda una trayectoria en el trabajo en el activismo desde diferentes ámbitos y organizaciones gubernamentales y que bueno que sigues en el proyecto del Instituto de la Mujer gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias Roberto y a todas las personas que nos escucharon el día de hoy y hay mucho más todavía hay muchos proyectos del Instituto de la Mujer y bueno te esperamos aquí para que algún día nos vengas a platicar de otro y hoy por hoy que hay para este 25 de noviembre en la mañana estaremos participando en una carrera este carrera por una ciudad segura para las mujeres conjuntamente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a diversas organizaciones el INDED vamos ahí en el Cerro Colorado va a partir la carrera la carrera naranja el día 24 vamos a poner como arte urbano vamos a poner una especie de panal donde son historias de mujeres violentadas y enseguida va a estar otro panal donde va a estar afuera de uno en la revolución que digan los jóvenes que han sacado un papelito ¿qué harías tú? o sea va a ser ah que padre esa arte urbana que vamos a presentar y todo el mes estamos trabajando con diferentes escuelas iluminar monumentos este ir a dar pláticas conferencias alguna página de Facebook o algún lugar donde puedan enterarse en la página de la alcaldía de Tijuana perfecto pues muchas gracias Gaby por estar aquí con nosotros esperamos muy pronto en el programa muchas gracias a todas las personas que nos hablaron Martín González se va a este super bailazo del día de acción de gracias gracias a Leslie gracias a Walter oye mañana es día de acción de gracias ya te preparaste mañana hay que celebrar con la familia y no importa que no sea un pago pero si importa dar gracias gracias a ti que nos acompañaste en Facebook que nos enviaste Whatsapps porque tú haces posible esto hasta mañana hasta mañana Facebook bye 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 gracias a ti gracias a ti